Y el chauchi es que hay que darle, darle buen gusto a la comida a Zapón que hacía Santi de Cacero, a Zapón le ha dado un buen chauchi. Tú sacas, sacas el, uno, has dicho un pan y dices vaya pan que me ha salido, le he dado un chauchi hoy, o lavas, o lavas la ropa, y le sale bien la ropa bien blanquita y dices vaya chauchi que he dado a la ropa hoy. Esos son los chauches.